Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, los saludo desde El Paso, Texas. Bueno, como todos han escuchado y lo hemos reportado a través de Voz Media y Mega TV y a través de los diversos medios de comunicación, hay y ha habido una crisis en relación a los inmigrantes durante las últimas semanas y se esperaba o se espera que haya una mayor luego de que se elimine el título 42. Estamos en lo que es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en El Paso, Texas, en donde hace unos días veíamos imágenes de inmigrantes durmiendo literalmente en la calle. El día de hoy, bueno, desde ayer comenzaron ya a desalojar las autoridades en preparación a lo que es el término de la aplicación del título 42. Comenzaron a pedirle a varios de estos migrantes que se entregaran, muchos de ellos lo han hecho, comenzaron a removerlos ya de aquí. Y ustedes pueden ver que todavía quedan lo que son los baños públicos. Todo esto estaba lleno de sábanas, camas, almohadas, en donde los migrantes pasaban los días. Hoy son pocos los que quedan todavía aquí y algunos de ellos han decidido no entregarse a las autoridades por diversas razones. Otros ya han sido procesados, sin embargo, siguen esperando el poder trasladarse hacia la ciudad en donde quizá tengan algún familiar o hacia la ciudad en donde quisieran ir. Bueno, precisamente platicando con algunos de estos migrantes para entender un poco más la situación y lo que está ocurriendo. Nos encontramos aquí con Roner y quiero platicar con él de Venezuela. Roner, ¿cómo estás? Bien. Si puedes acercarte un poquito para acá. Roner, platícame, ¿de qué parte de Venezuela es? Valencia. De Valencia. ¿Cuándo llegaste aquí a El Paso? Ya tengo más de 15 días. 15 días. ¿Tú llegaste y te entregaste directamente a las autoridades o cruzaste? No, crucé y me vine para acá y aquí llegando por los tatuajes me agarraron los policías. ¿Te detuvieron? Sí, 14 días. ¿Estuviste detenido 14 días en un centro de detención de inmigración o de la policía? Sí, de policía y de ahí me llevaron para inmigración. Ok. ¿Cuándo te dejaron salir las autoridades de inmigración? Antier. Antier. ¿Te dieron algún citatorio? Un solo papel de tres ojos que dice que tengo una primitiva de libertad, nada más, durante un año. Y me dieron un teléfono que es como un GPS. Me iban a poner la broma que ponen aquí a los presos. Y me dieron fue esto. Porque yo les dije que lo del GPS había feo. Y me dieron un teléfono que era un GPS que tengo que llamar. Cada vez que ellos me llamen, contestarles. Tu lo tienes que tener. Nos lo puedes mostrar un poco, por favor. Bueno, esto es parte de los dispositivos que, como ustedes saben, las autoridades han estado entregando. Tiene un número de código de barras. Y bueno, se supone que ellos pueden llamarte en cualquier momento. En cualquier momento y tengo que atenderlo. Ok. Esto sirve, es como una alternativa a lo que es, de alguna manera, el brazalete. Que le ponen depresos. En el tobillo. Claro. De alguna manera. Cuéntame, cuando tú llegas aquí, ¿qué es lo que estás buscando en los Estados Unidos? ¿Y qué es lo que le pediste a las autoridades de inmigración? Un mejor futuro. Nosotros venimos para acá por un mejor futuro para la familia. Bienestar para los hijos de uno. Ok. Además de las carencias económicas, tú experimentaste o sufriste en algún momento algún tipo de persecución en tu país. Por tu orientación política, religiosa. El gobierno allá que estafa uno. El mismo gobierno estafa uno. Por cualquier cosa te quiere quitar un billete. Y si no lo tiene, te meten preso. Ok. En Venezuela. En Venezuela ya. Platícame cómo decides venirte a los Estados Unidos. ¿Fue que te viniste solo? ¿Te viniste con un grupo de personas? Con mis primos. ¿Alguien te aconsejó venirte? Con mis primos. Nos venimos todos mis primos. Somos nueve. Nueve. ¿Todos tus primos se vinieron para acá? ¿Qué escucharon? Cuando están en Venezuela, ¿qué es lo que escuchan allá a través de las redes sociales? El sueño americano, que aquí se gana bien, se vive bien, por un mejor eso, una mejor economía. Ok. Cuando estás en Venezuela, ¿tú tienes la idea de que al llegar a Estados Unidos te van a recibir y te van a dar? Entonces, me iban a prestar el apoyo y todo, pensé que me iban a recibir así como llegué. Que a la primera vez que a la primera vez que me bajé el taxi, me agarró los policías y me dieron fue palo. Entonces... La primera bienvenida que me dieron aquí. ¿Tú dirías que de alguna manera se promueve en Venezuela falsamente que la frontera está abierta? ¿Eso es el mensaje que ustedes reciben en Venezuela? Que todo el tiempo la frontera ha estado cerrada, hay que buscar la manera como pasaba, como hicimos. ¿Cómo cruzaron ustedes? Yo crucé por el muro, trepamos el muro. ¿La valla? La valla, claro. ¿Y brincaste? Sí. ¿Y no te lastimaste? No. ¿Brincaste o había una escalera? No, no. Yo me brinqué, me trepé en ese muro para ríos. Y de ahí saltamos todito. ¿Nadie se lastimó? Nadie. Una sola persona, pero no venía con nosotros, que ese se cayó. Y se quedó lastimado y porque nadie lo podía auxiliar porque ya había caído del lado mexicano. Ya la mayoría ya habían pasado para acá. ¿Cruzaron de día o de noche? De noche. De noche. Así que no los detectó la patrulla fronteriza. ¿Y decidiste venir aquí a la iglesia? Sí, fui a la iglesia a sacar el permiso aquí. Cuando llegué, me recibieron, fueron los policías, por los tatuajes. Me discriminaron, fueron los tatuajes. Sí. ¿Y por qué son esos tatuajes? Este es el nombre de mi hija que se me murió, la mayor. Y este es el de mi abuela. Y estos son unos tatuajes normales. Normal. ¿Pero nunca estuviste relacionado en pandillas? No, nada. Gracias a Dios, nada de eso. De eso. ¿Tienes familia en Venezuela todavía? Sí, ya tengo mi mamá, tengo a mi abuela, mis hijos que cuando yo había medicado a Perú, ellos se quedaron en Perú. Sí. ¿Qué piensas hacer ahora? Porque, ¿a dónde querías tú ir y a dónde te están enviando? Yo quería ir a Miami, me mandaron a Chicago sin mi autorización porque yo no vi ninguna dirección, ninguna. Me mandaron a Chicago. ¿Tienes familia en Miami? En Miami, también otros pibes. Ok. ¿Y qué piensas hacer ahora que tienes que ir a Chicago? Yo, ahí con eso, ¿no? Yo no pienso presentarme en eso. Yo quiero seguir subiendo y pasar para otro país porque yo no quiero estar así perseguido todo el taller. ¿Entiendes? Andar con eso para arriba y para abajo. No puedo andar porque tengo que tener eso para arriba. Entonces, cuando dices seguir hacia arriba, ¿quisieras irte a Canadá? A Canadá, a otro país, claro. Que donde uno se sienta más libre, ¿me entiendes? No andar como perseguido así. Sí. Una pregunta que mucha gente se hace, y bueno, lo vemos ahora en lo que está haciendo la administración Biden. Va a poner centros de procesamiento en diversos países para que los inmigrantes, antes de llegar a pedir asilo en Estados Unidos, pidan asilo en esos países. Entonces, ¿por qué no decidir pedir asilo en algún otro país antes de llegar a los Estados Unidos? Porque todo el mundo piensa en el sueño americano, que aquí se gana bien y se vive bien. Todo el mundo cuenta con esto para acá. Que aquí es donde supuestamente gana más plata, pero es que en los demás países. Eso es todo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia con nosotros y bendiciones. Gracias, gracias. Igualmente, gracias. Bueno, como pueden ver, esta es solo una de las muchas historias y un común denominador que vemos constantemente es la desinformación que llega a los países sudamericanos, en donde se les dice de alguna manera que van a poder llegar y los van a recibir de alguna manera con los brazos abiertos, pero la realidad es muy diferente. Incluso el secretario Mayor Casas ha dicho ya que el fin del título 42 no significa que la frontera estará abierta y que se va a poner en procedimientos de deportación a las personas que intenten ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos y sean atrapados. Y bueno, de alguna manera, como ustedes lo escuchaban, es importante también que para poder entrar a los Estados Unidos y tener un reclamo de asilo, tiene que haber fundamentos, no solamente el querer buscar un mejor futuro para la familia. Esa es parte del común denominador que se está viendo. Los invitamos a seguirnos a través también de lo que es Mega TV en televisión abierta en el sur de la Florida y Puerto Rico y, por supuesto, a través de DirecTV, Fallos de Verizon y AT&T en todo el país. Aquí seguiremos, por supuesto, llevándoles la información. Me despido por el momento, pero regreso más adelante con más reportes. Bendiciones para ustedes.